El primero de julio Formosa presenta La Peña Bailable Ponemos en marcha Una gran fiesta en el salón de rentas del barrio Luján Llega y la risa que la rompa Y es revelación en taco Pico Frank con todo su estilo El heredero del acordeón Se presenta este primero de julio en Formosa Capital No se lo podés borrar ¡Vaya esa chacarera! Pico Frank con sagrado en Chaco Puro carisma y talento Para cantar y bailar Las mejores chacareras del mundo Además se estarán presentando Los criollos de Tres Lagunas Grupo Quebracho Los Maruchos Y como si fuera poco en vivo Iván Ruiz Y la verdad es que no soy tan fuerte El artista que viene en ascenso La gran promesa del folclore formoseño Iván Ruiz En una gran presentación La sangre nueva del folclore A pura peña este primero de julio En calle Urtubey al 3858 Barrio Luján Salón de rentas Arrancamos a las 22 horas Noche imperdible Servicio de cantinas Comidas típicas Y una gran puesta en escena Para un cierre con todo Con el heredero de la verdulera Pico Frank Desde Chaco Reserva tus anticipadas al 3704-611-1941 O 3704-5033-75 O conseguilas en Radio Fernando Damas, mil pesos Caballeros, mil quinientos pesos